Eh, bien, no, venía para acá, ¿saben? Venía para acá, me hice un mimo al bolsillo, dije, bah, ¿viste? Cuando uno se da un gusto, así, y dije, bueno, qué sé yo, un permitido, y me tomé el subte, y, sí, ¿sabes? No, taxi no, taxi no, no tomo, taxi no, tengo una relación así como media controvertida con los tacheros, porque hay, no todos, pero viste, hay tacheros que están medio, medio cucú, así de la, sí, viste esa que te pasa, por ejemplo, que estás cagado de calor, así esperando en el verano, viste, que venga, y te hacen, esos que te hacen el tachero seductor, eh, lo tienen que te pasan despacito por la derecha, así que con todos los vidrios cerrados que te miran así con cara de, tomame, tomame todo, viste, y vos lo ves y te quebras así, te quebran y bien te quebran, te bajan la ventana y yo, se me acaba de romper el aire, pibe, así, y te hacen, y después hay uno que te tiene un montón de mala onda por el espejo retrovisor, vieron, eso que es muy común que, que uno ve como esta, esta sensación, viste, que no tenés que hacer contacto visual con el tachero, sino querés hablar porque te busca, eh, te empieza a buscar, eh, te busca ahí, te busca ahí, y en un momento cuando te encuentren, y me dicen, no, o sea, lo que pasa, pibe, estos carteleros que mataron a todos, eh, los piqueteros, no, si fueran a todos, si entre los grandes aportes al fascismo está la infantería alemana, la aviación japonesa y las flotas de taxi, ¿sabes? Sí, sí, eh, y estuve, ¿saben qué? Bueno, pensaba ahí en el subte, eh, a mí me gusta mucho, me interesa mucho el tema de los fines del mundo, eh, y pensaba en un fin del mundo, yo no creo así que un asteroide vaya a romper la tierra, sino creo en fines del mundo más humanos, por ejemplo, ese que dice que si los chinos saltan todos al mismo tiempo, eh, la tierra se corre, deje y nos reventa, ¿lo escucharon alguna vez? Tenemos que estar muy agradecidos de que los chinos nos salten, en serio, son gente muy organizada, ellos se proponen algo y lo hacen, se proponen algo y lo hacen, por ejemplo, los mongoles le entraban a su territorio, ¿verdad? Hicieron la muralla china, 20.000 kilómetros de murallas, y tardaron 10 siglos de construirla, volvieron 10 millones de chinos construyendo la muralla china de 20.000 kilómetros, ¿saben el rechazo que habrán sentido los mongoles? A mí me borran de Facebook y me deprimo, ¿eh? ¿Y estos le hicieron 20.000 kilómetros de muralla? Son gente que se propone algo y lo hacen, en serio, dicen, vamos a hacer una muralla, dale, 20.000 kilómetros, vamos por un supermercado, dale, uno por cuadra, vamos a tener sexo, dale, 1.500 millones de chinos, tómenselo con calma. Y además no aclara, otra cosa que no aclara la teoría, y esto voy a hablar de física, así que pido concentración a todos en sus casas, es, si los chinos saltan todos al mismo tiempo, no aclara si es en China o en todo el mundo, porque están desperdicados por el mundo también, entonces sería medio raro poder hacer como... ¿No? ¿Te imaginas que vas al supermercado chino y golpe chung? Así, ¿viste? Sí, pero ¿saben qué? Tenemos que estar agradecidos con ellos, porque esos pudiendo saltar no saltan, porque si ese poder, por ejemplo, lo tuviera Alemania, ya hubieran saltado. Si ese poder de saltar y destruir el mundo lo tuviera en Estados Unidos, quizás no hubieran saltado, pero tendrían entonces en sus casas dos zapatitos de plomo. Y un rifle, por si tienen que terminar el mundo de forma artesanal. En Argentina, ¿saben qué? Ese poder de saltar y destruir el mundo en Argentina sería imposible tenerlo, porque sería, bueno, vamos a saltar y destruir el mundo, ¿y qué convoca? ¿Clarino el gobierno? Pensé que pasaría si fuera Jamaica, ¿verdad? Que tuviera ese poder de saltar y destruir el mundo, que sería, bueno, vamos a saltar, dale. Y nunca caen, ¿eh? Cada tanto uno así como, eh, eh, así. Y yo, eh, 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 eh. Y, ¿saben qué? Ya para ir terminando, a mí siempre me preocupó el tema del fin del mundo. Y estuve viendo uno que no me lo creo mucho, que es el tema del apocalipsis zombie, que es un fin del mundo que propone una serie. Y que para el que no la conoce, más o menos trata de esto. Se dispersa una bacteria por el mundo y toda la humanidad se convierte en zombie, eh, menos el reparto de la serie, ¿no? Que si no, no tendría mucha nojita. Y yo no puedo entender cómo le tienen miedo a algo tan lento como un zombie. Son muy lentos. Toda la temporada transcurre así, primera temporada y dicen, no, no, chicos, rápido, al coche, entre un zombie a casa. Se está comiendo al gato. Debe ser un zombie rosarino, rápido. Y el zombie los ataca a esta velocidad, ¿eh? Hacen así, así como... Es como una velocidad vieja en caminador, ¿viste? Así. Y ya en la segunda temporada, ¿viste? Como que ya le empiezan a tener un poquito más de confianza a los zombies, ¿viste? Ya en la segunda temporada, se está más tranquilo y dicen, no, rápido, chicos, entró el zombie, ¿viste? Y el zombie viene, ah, ah, y el tipo se va y dice, uh, uy, los papeles del auto. ¿Eh? ¿Qué tal? Intenta pegar la vuelta, ¿viste? Como que maneja un bonde y el zombie va como... Y la tercera temporada, directamente, ya está el tipo leyendo el diario y dice, oh, chicos, el auto, devuelta el zombie, doble el diario. Y saben lo que, para terminar, quería darle un consejo a usted, señor ama de casa, que dice, ¿cómo me defiendo de los zombies? ¿Verdad? Es una pregunta muy común que tenemos todos. ¿Verdad? Lo mejor, lo mejor es poner en la puerta de casa, ponés la cuerdita de la fila del banco. Y entonces te entra el zombie y se pone, ah, 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 la madre. Ah, 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 y después se muere, ¿eh? Se muere porque se casó el sistema Buenas noches, muchas gracias